¡Olé, olé, olé! Soy Carlito de España, el bachito más y realmente en las redes sociales y hoy estoy visitando la celebración de la hispanidad en Barcelona, así que acompáñenme que les voy a presentar cómo los catalanes celebramos nuestra hispanidad, nuestro orgullo, nuestra lengua, nuestra raza. Vengan conmigo que les voy a mostrar este día tan especial. Buenos días, preciosos. Aquí estamos celebrando la hispanidad. Vamos a concentrarnos en Provenza y Paseo de Gracia y luego Plaza de Cataluña. Os espero. Trae vuestra bandera a lucirla por toda Barcelona con todo orgullo, sin miedo a nadie, porque hay que celebrar y estar orgullosísimos. Un beso y nos vemos allá. Ahí están las banderas de toda Hispanoamérica. Y la gran bandera española. Hay muchas ruas, pero además hay algo muy interesante en esta ocasión, bueno, muchas otras, que se han logrado aunar a los grupos bolivianos que están ahí al fondo. Van a hacer danzas típicas bolivianos de otras regiones, de otros países. ¿A qué no sabías que en Barcelona se celebra la fiesta más grande no institucional del 12 de octubre? En esta edición acudieron, yo creo que unas 150 mil personas o más. Había un río de gente celebrando la hispanidad, disfrutando los bailes típicos, morenadas, caporales, música paraguaya, ecuatoriana y así toda la hispanidad celebrando nuestro gran día. ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! Esto es impresionante señores, miren, pero ¿cómo mantienes el equilibrio, hija mía? Paraguay, ¿no? Sí, pero ¿dónde está? Miren. Chicos, esto es impresionante, ¿cómo mantienes el equilibrio? Mucha práctica, mucha práctica, porque no llevamos botella, no está pegada, es puro equilibrio. Es puro equilibrio. Ole, 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 esto es maravilloso. Pues muy alegre de que estéis aquí en la fiesta de la hispanidad celebrando nuestro orgullo latino, espano, claro. Seguramente muchos independentistas han tenido que rabiar, pero que se jodan. Espero que el próximo año haya un mejor escenario. Bueno, chicos, les tengo que contar algo muy especial, porque en el colegio yo bailaba los caporales y yo siempre quería bailar de mujer, pero no me dejaban, así que es muy triste para mí, pero mira, me encanta verlo, porque con esas falditas cortitas era, yo quería bailar con eso y... En Barcelona se está gestando un gran movimiento de hispanidad, por tanto, espero que el próximo año podáis asistir. Soy Carlitos de España y espero que te haya gustado este contenido. Suscríbete a mi canal.